El sol se va, me sigue donde voy Para recordarme que no todo lo que hago está mal Nada mal Venís y te vas del cerro a la ciudad Intento pilotearla nuevamente con otro malabar Si te vas Estamos conectados todo lo que deba ser será Miremonos de nuevo para devolvernos Todo lo que el tiempo se llevó Nada más Nada más El club, mi hogar, mi patio y el parral Una bonfetada de nostalgia que me viene a bloquear Y nada más Y nada más Estamos conectados todo lo que deba ser será Miremonos de nuevo para devolvernos Todo lo que el tiempo se llevó Nada más 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 Gracias por ver el video